Y para los sismólogos de medio ambiente, el sismo que sacudió el país faltando 10 para las 10 de la noche de lunes liberó una gran cantidad de energía. Según el sismólogo Rodolfo Torres, el país no registraba sismos desde el pasado 2 de octubre, algo que se hacía esperar un temblor considerable de magnitud. Y para él, dice, la intensidad del movimiento de la noche vuelve poco probable que se repita otro de fuerza similar. Si el sismo hubiera sido menor, ya hemos tenido mayor número de réplicas, de manera que en total hubieran liberado la energía que liberó el de las 9.51. Entiendo entonces que la mayor cantidad de energía es la que ya fue liberada y esperaríamos sismo menor. Por la tendencia que sigue hasta ahora, es esa. Según dijo, hasta esta mañana se habían registrado 13 réplicas, las mayores, la mayor, de 4.1 grados Richter.